A Mamadusila, a esa zona caliente donde ahora mismo intenta sobreprotegerse a la Sociedad Deportiva de Ibarcila... ¡Gol! 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 ¡Qué glorioso! Blanco Lecho, Javi Muñoz, también estoy... ¡Gol! ¡Qué me dices, qué me dices, qué me dices, qué golazo! ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Gol! 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 ¡Despanteado por línea estoico! ¡Gol! 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 ¡Gol del Levante para el empate! ¡Gol! 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 ¡Vivo Leador! ¡Jorge de Frutos otra vez! ¡Jorge de Frutos para impulsar, para pegarle con todo!